La belleza mexicana Ariadne Díaz nunca imaginó que al compartir una fotografía de su encuentro con su compañera y amiga, Irina Baeba iba a provocar gran controversia entre sus seguidores. Confesando la felicidad que sintió por reunirse con la artista rusa, la estrella mexicana publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde aparecen las dos actrices sonriendo. Pero a pocos días de que el padre de su hijo, el también actor Marcus Ornelas, le entregara un anillo de compromiso, aprovechando su cumpleaños. Algunas de sus fans no dudaron en hacerle una recomendación. Aguas con tu marido, no vaya a ser que se le antoje a la zora que tienes al lado. A esta pobre la etiqueta de quita maridos creo que ya nadie se la quita. ¡Qué vergüenza! Esa roba maridos no la paso. Cuidado Ari, esconde a tu marido. ¡Ay Ari! Soy tu fan, pero la verdad como dice el dicho crea fama y échate a dormir, este tipo de amistades que se meten con hombres casados dejan mucho que desear. Mi abu siempre decía, no lleves carne fresca a la casa. Estos fueron unos de los comentarios de sus fans. Y a pesar de que Ariadne pudo hacer caso y miso a estos mensajes, la protagonista de la doble vida de Estela Carrillo decidió defender a su colega y expresó, postni que fuera un zapato pa' que me lo quite, junto a varios emoticones sonriendo. Respuesta que fue aplaudida por varios de sus fans, sin embargo, otro le siguieron aconsejando no ser tan confiada y cuidar a su futuro esposo. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias.